¡Muy buenas, Atléticos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Tornedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con este análisis del Atlético de Madrid 3, Getafe 3. Se acabó la racha de victorias en el Metropolitano. Justo se cierra el círculo porque el último equipo antes de esa gran racha que le quitó puntos fue el Getafe, precisamente en febrero en Liga. Y hoy ha sido el Getafe otra vez el que ha empatado a 3-3 en el Metropolitano en unos minutos finales, donde el Atleti yo creo que ha causado mucho el cansancio de tantos partidos seguidos y sobre todo de jugar con uno menos durante más de 50 minutos en el partido de hoy. Un Atleti que además creo que le ha faltado juego. Yo creo que los goles que ha marcado el Atlético han tenido muy buen acierto de cara a puerta. Han sido más por arreones, por esa intensidad, esa rebeldía que ha mostrado frente a los elementos que se han puesto todos en su contra. Porque primero se repone a la expulsión de Savitz con ese gol de Griezmann. Después se repone al empate del Getafe con esos dos goles, primero de Morata y luego de Griezmann, que hoy es figura histórica, porque igual a Luis Lagón es como máximo goleador histórico del Atlético de Madrid. Pero es que luego ya el Atleti ha llegado muy cansado al final de partido, el equipo se ha echado atrás. Ya desde hace varias temporadas el LLT no sabe defender el área porque le genera mucho peligro a todos los rivales. Y hoy el Getafe además ha jugado un muy, muy buen partido, sobre todo con Griezmann y con Borja Mayoral, que como decíamos en la primera, eran las principales estrellas de este Getafe. Y la verdad es que ha sido un partido donde, como digo, todo se ha puesto de contra y al final ha sacado esa racha de victorias. Partido y resultado duro mentalmente porque al final el partido se había puesto muy complicado. Cuando marca el Getafe el empate yo tenía la sensación de que iba a ser muy difícil, pero el Atleti tiró de coraje, con dos arreones consiguió ponerse 3-1. Al igual que, no creo que hoy se pueda hacer el comentario, no, con 3-1 no te pueden empatar. Estás al final con uno menos, al igual que me parece absurdo decir que el Getafe con 1-1 no se puede imaginar que de repente un equipo con 10 marque otros dos goles, se ponga 3-1 en el marcador. Al final esto es fútbol, todo puede cambiar en un momento, pero el partido se puso muy complicado porque el Atleti no estaba teniendo el dinamismo que hemos visto en muchos partidos del Metropolitano. Lleva unos cuantos en los que faltan muchos movimientos. Veo al equipo muy estático, creo que era un partido en el que se podía romper muy bien a la espalda, buscar desmarques del delantero, pero al final Memphis no hace ningún tipo de movimiento. Los que puede ir a la espalda lo intentó solamente en uno y faltaban esos movimientos. Aún así el Atlético de Madrid tuvo dos ocasiones claras en esa primera parte, con el larguero de Riquelme, luego una de Memphis que hace un auténtico paradón David Soria. Pero claro, aquí viene la clave del partido que es la expulsión de Savic. Como siempre, Munuera-Montero condicionando el partido porque saca la primera tarjeta a Savic, una amarilla que se podría perfectamente haber ahorrado el colegiado, luego mata una entrada durísima sobre Depol, no es que no sea tarjeta, es que no es ni falta, según el árbitro. Y luego Savic, otra más de la suya, se autoexpulsa porque al igual que estamos diciendo que la primera no tendría que haber sido amarilla, un jugador de su edad no puede hacer eso. ¿Y cuántas veces ha hecho esto mismo Savic? Yo creo que ya hemos perdido toda la cuenta y claro, te quedas en el minuto 37 con uno menos. Aún así el Atleti siguió buscando el gol y lo encontró a través de Antoine Griezmann y ya la segunda parte empieza siendo complicada, con ese empate del Getafe se consigue dar la vuelta y al final el equipo estaba reventado, lo llevamos diciendo, el equipo sufre y más, hoy con uno menos en el que se han matado a correr y luego está otro de los grandes problemas de este Atlético de Madrid, que es la defensa, es yo creo que lo que hemos siempre igual criticado de esta temporada porque ha habido momentos de muy buen juego, pero siempre nos dejaba muchas dudas la zona de atrás y hoy se ha vuelto a ver. Greenwood ha vuelto loco a un Riquelme que no se le puede exigir nada más porque es de los jugadores que mejor han estado en el día de hoy, pero al final no llegaban nunca las ayudas, cada balón al área es un misterio, puede pasar cualquier cosa que si no la despejan y da un poco pena de ver esa involución, por así decirlo, del Atleti y de lo que era en defensa a lo que hoy es en día y una derrota mentalmente dura por cómo se había puesto el partido que claro, en minuto 37 te dicen este resultado y cómo se podría haber puesto el partido y dices, no lo veo tan mal, pero claro, ya viene después de una mala racha del equipo y al final nos estamos encontrando con lo que igual nos habríamos encontrado desde el principio porque la planificación del Atleti sigo viendo que es absurda, no veo normal que un equipo que en teoría quiera aspirar a todo, aunque también yo creo que ahí vivimos en una realidad paralela porque al final el club lo deja muy claro, el objetivo del Atleti es quedar entre los cuatro primeros, estar en octavos, ya está cumplido y al final la inversión del Atleti fue 5 millones de euros el pasado verano, desglosados en Soyuncu, en Azpilicueta, en Galán y no se corrigieron los problemas que ahora mismo en diciembre está achacando ha habido unos meses de muy buen juego, que se sacaba todo adelante hubo partidos que igual se atascaban en el Metropolitano pero siempre parecía que hoy ha estado cerca también de hacerlo y podría haber sido un subidón tremendo porque sales de esa mala dinámica llegas con mucha ilusión al partido contra el Sevilla olvidando un poco los partidos anteriores al final los estamos topando con la realidad ojalá se pueda solucionar pero sinceramente no sé qué esperar de si van a dar respuesta a esos problemas que tiene el Atleti en el centro del campo y en esa zona ofensiva. Sí, el Atlético ha entrado sin duda en el peor momento de la temporada y ahora toca levantar el vuelo, levantar el vuelo, levantar la cabeza y remontar esta situación con un Sevilla que el próximo sábado viene al Metropolitano y que acaba de ganar también 0-3 así que va a ser un partido también complicado para el Atlético Madrid pero bueno, vamos a centrarnos primero en este análisis del Atleti 3-Getafe 3 vamos primero como siempre con el once del rival, con el once del Getafe que ha planteado un grandísimo partido y como avisamos en la previa a los de José Bordalás, David Soria en portería Juan Iglesias, Domingos Duarte, Gastón Álvarez y Diego Rico en defensa con Luis Milla y Máximovic en la sala de máquinas Greenwood por la derecha, Jaime Mata por la izquierda arriba la tasa y Borja Mayoral, un Getafe que su premisa desde el principio ha sido presionar muy arriba al Atleti los primeros minutos le ha vuelto a costar un poquito saca el balón, creo que le ha costado menos en alguna ocasión que en otros partidos, sobre todo que ante el Athletic Club o contra el Almería precisamente o en Champions, perdón, ante el Araccio que me equivoco de partido y ahí en ese sentido creo que el Getafe ha planteado muy bien ese partido después es verdad que como decía Poli, también coincido yo con él creo que ha sido los goles del Atleti más por arreones que por juego, donde el Getafe yo creo que ha sido muy intenso ha estado muy acertado y luego es que en ataque tiene muy buenos jugadores con Greenwood sobre todo que ha traído la cabeza loca a Riquel me ha marido hermoso por esa banda Borja Mayoral que ha marcado un golazo luego el penalti, no sé, es un Getafe que a mí me convence bastante y veremos a ver si siguen esta lucha por lo menos por Europa que está bastante cerca Sí, el Getafe ha plantado un buen partido al igual que el Atleti, tal y como se había puesto el partido y hoy no estoy tan descontento hay cosas que me preocupan como es el centro del campo, la zona defensiva pero con uno menos creo que el equipo ha tenido esa actitud que otras veces ha faltado de sacar las cosas adelante lo que es más preocupante es un poco la situación y cómo puede ser el futuro del equipo porque tengo miedo de que se vayan de que se les vaya la cabeza un poco en estas próximas salidas ahora con el partido del Sevilla que el Sevilla va a venir bastante motivado y no se puede dejar ir el Atlético de Madrid y luego hay esos problemas que sinceramente veo la solución en el mercado pero tampoco te sé decir exactamente lo que es porque piensas un día que es una cosa luego te empieza a preocupar otra y por ese lado es difícil diagnosticar ahora mismo lo que tiene el Atlético de Madrid creo que es un cúmulo de varios problemas ojalá se puedan solucionar y por parte del Getafe buscaba esa presión arriba no como la del otro día del Athletic Club que al final iban mucho a anular a la salida de balón de Coque ellos lo que intentaban era más presionar a los centrales lo único que en el Atleti hubo tramos en los que consiguió salir bien pero sin tener fluidez y sin estar tan acertado como ha estado en este 2023 con balón llegaron esas dos ocasiones por parte del Atleti que hemos comentado antes y luego en el partido en la segunda parte cuando el Atleti marca esos dos goles vemos que el Getafe directamente deja de atacar no ataca lo único que al final se meten en el partido con ese gol ese rechace que queda en el área despeja al medio Oblak el recorte luego toca en Antoine Griezmann y ahí se meten en el partido y luego Munuera también se preocupa de volver a meter al Getafe porque la falta de Mario Hermoso que yo sepa si el balón está parado no puede pitar falta podrá sacar tarjeta amarilla a Mario Hermoso y me ha parecido no he visto la repetición vengo del estadio pero me ha dado la sensación que estaba el balón parado por lo tanto no creo que se pueda pitar falta en esa acción si eso tarjeta sobre Mario Hermoso por cierto se pierde el próximo partido contra el Sevilla Hermoso por lo tanto veremos cómo cuadra esos Simeones y prueba con Reinildo Soyuncu sin tener un central zurdo en ese sistema y el Getafe que sigue en esa buena racha sumando un punto más y un equipo muy correoso ya lo comentábamos ayer en la previa más que por la situación del Atleti también hablábamos del buen momento del Getafe que está haciendo una grandísima temporada pues vamos a ir directamente con el Atlético de Madrid aquí vemos el once en pantalla con Oblak en portería Savic Bitzel y Hermoso en línea de tres centrales Marcos Llorente y Riquelme como carrileros Coque Depoli Samuel Lino en el centro del campo arriba Griezmann y Memphis será exactamente lo que había ensayado ayer en el último entrenamiento salvo por la novedad en la delantera de Memphis Depay que entraba como titular por primera vez desde que se lesionó ante el Real Madrid si no recuerdo mal sustituyendo a un Morata que después también entró en la segunda parte que marcó incluso un gol el Internacional Español pero un Atlético de Madrid que bueno es verdad que como hemos dicho ya en el análisis yo creo que ha tenido bastante acierto de cara a puerta luego incluso veremos las estadísticas cuatro disparos a puerta hoy tres goles ha estado bastante bien en ese sentido luego también ha habido arreones donde el Atlético creo que ha sabido cómo llevar el partido sobre todo tras el gol del Getafe pero le ha costado mucho sobre todo un problema que viene siendo habitual en los últimos partidos el centro del campo creo que ha estado bastante desacertado en cuanto a mantener posesiones luego también esa arroja de Savic ha sido clave el equipo se ha venido atrás sobre todo por ese cansancio y es que además de no saber defender el área no ha podido mantener el balón en esos momentos muchas veces lo que necesita un equipo es mantener la posesión en los últimos minutos calmar un poco el juego calmar el partido el Atlético no lo ha podido hacer ha habido alguna que otra ocasión en la que estaba el balón en el centro del campo y no le ha durado ni dos segundos el Atlético y el balón en ese final de partido y es ahí donde yo creo que se ha venido abajo el Atlético Madrid y ahí el Getafe ha podido empatar el partido para mí está un poco el drama de este Atlético de Madrid que en partidos en los que igual no tienes el balón como te gustaría o partidos en los que hay un ritmo un poco más alto que necesitas contener ahí en el centro del campo no tienes ningún futbolista que lo pueda hacer que no puede con todo eso y el tema es que no hay nadie en el banquillo y no hay ningún futbolista en la plantilla si acaso Barrios pero Barrios está lesionado y tampoco creo que sea un medio centro de corte defensivo así que me parece muy completo porque tiene esa faceta física también es un jugador que técnicamente es muy bueno pero claro necesitas a esa persona ese hombre que contenga en el centro del campo y el Atlético de Madrid no lo tiene y lo comentó ayer la COPE que bueno sí Simeone sigue insistiendo en ese hombre pero que Berta ya está intentando buscar un hombre que se ajuste a las condiciones económicas del Atlético de Madrid o sea que como siempre seguramente si va todo según lo previsto salvo sorpresa ojalá sea para bien será un fichaje de los que hemos visto en las últimas temporadas no sé si al nivel de Doherty porque lo de Doherty ya fue un poco demasiado fue de coña el fichaje de Doherty porque era un futbolista que no estaba teniendo minutos que llegó como carta libre pero creo que el Atleti si realmente el club quiere competir tienes que traer un medio centro en condiciones porque en muchos tramos en estos últimos partidos el centro del campo se está convirtiendo en un drama y lo vimos contra el Barcelona lo hemos visto contra el Atleti Club en los partidos en que hay un ritmo alto te presionan arriba no tienes a esa persona que contenga luego los interiores hay momentos en los que no ayudan porque creo que un pivote sería importante también para liberar a Coque y el otro drama puede estar en defensa porque eso está siendo el principal problema del Atleti en esta temporada porque ha habido momentos este mismo centro del campo si al final se tiene el balón se tiene esa tranquilidad hay un ritmo bajo estaba funcionando muy bien ahora la defensa es lo que no ha funcionado en toda la temporada concede mucho el Atleti y da una sensación de frangilidad tremenda cada vez que hay un ataque te quedas con perdón de la expresión acojonado de lo que pueda pasar en el área porque no se defienden bien los centros laterales tampoco se está bien en la segunda jugada no se está atento el otro día contra el Athletic Club Curuceta solo son acciones preocupantes y ver lo que era el Atleti a lo que es ahora pues me genera dudas que al final Hermoso nunca ha destacado por el aspecto defensivo Bitzel no ha sido nunca central y luego Savic pues que está en el momento en el que está y eso es un poco lo que realmente me preocupa del Atlético Madrid ese centro campo los centrales y luego también arriba que me sigue faltando algo porque Memphis no sé si es ahora mismo el delantero que necesita el Atleti Hoy ha vuelto a estar mal el neerlandés ahora iremos con él pero primero vamos por línea empezando por la portería por Jano Black que precisamente creo que ha sido uno de los mejores jugadores del Atleti en el partido porque ha salvado varias ha habido un paradón también a un disparo de la tasa abajo parecido al de Guruceta una parada bastante similar a la del otro día en San Mames luego cuando la han tirado entre palos sobre todo Greenwood que ha intentado tres o cuatro veces disparos lejanos ha estado bastante seguro O'Black en ese sentido y luego es que en los goles en el primero es un disparo primero muy fuerte del propio Greenwood que es complicadísimo ahí blocar tiene que sacarla como sea y mala suerte el rechazo le va a Borja Mayor el que la verdad es que remata espectacularmente bien o sea el remate de cabeza de Borja Mayor es increíble y ahí Bob Black yo creo que poco puede hacer en el penalti a ver es un penalti tampoco podemos exigirle mucho a Llano Black y luego en el gol de Oscar Rodríguez también le cae el rechace de Griezmann así que tampoco creo que pueda hacer mucho en los tres goles a pesar de haber como digo recibido tres goles creo que el partido de Black ha sido bastante bueno porque ha salvado en muchas ocasiones al Atlético de Madrid y luego veremos las estadísticas creo que he visto 29 tiros en total del Getafe 9 a puerta si no recuerdo mal son muchos disparos los que ha recibido el Atlético de Madrid y si no ha sido y si el Getafe no ha ganado el partido en los últimos minutos también en parte ha sido por Llano Black por supuesto Black ha sido de lo mejor del partido manteniendo al Atlético de Madrid igual el único fallo que tiene es ese despeje al medio es un disparo muy fuerte por cierto Greenwood me parece un futbolista muy pero que muy bueno ha creado muchísimos problemas luego tiene un disparo fantástico pero ahí ha generado muchos problemas a Mario Hermoso y Riquelme Riquelme no podía más pero creo que Simeone lo ha explicado un poco en rueda de prensa porque igual daba la sensación de que igual el cambio era Riquelme en vez de Llorente pero Marcos ha debido pedir el cambio por ciertas molestias musculares ya veremos si es porque tiene alguna lesión esperemos que no o simplemente es que estaba un poco ya ya cargado porque el partido de Marcos ha sido muy completo luego hablaremos de él y ha corrido una barbaridad lo que siempre destacamos de Llorente pero ahí siendo también negativo al igual que lo ha sido Black saca dos manos impresionantes que mantienen al equipo una arriba en los minutos finales un disparo desde fuera y otra abajo parecida a la del otro día y a las que ha sacado David Soria son balones muy complicados para un portero porque les cuesta mucho llegar a esos balones abajo reacciona muy bien el esloveno y otro gran partido de Llano Black que ha vuelto a ser el mismo que antes y ser un futbolista decisivo para el equipo sí creo que también lo ha confirmado Simeone después del partido que Llorente ha pedido el cambio así que ahí es un cambio pedido por el propio futbolista vamos a seguir por línea empezando por Savic Vitzel y Hermoso ahora hablaremos de Azpilicueta que también ha entrado sustituyendo a Memphis para paliar un poco esa expulsión del Montenegrino los tres centrales ha sido un partido malo yo creo de los tres defensivamente muy mal en la defensa del área muchos rechaces no han estado seguros sobre todo el Getafe ha transitado muy fácil en tres cuartos y creo que ahí los tres centrales sobre todo han fallado han pecado un poco de debilidad Savic no está en un buen momento precisamente incluso se puede estar hablando de su posible salida de cara al mercado de invierno termina contrato en 2024 y la verdad es que la decadencia que ha tenido Savic sobre todo en esta temporada porque es verdad que ha tenido buenos partidos últimamente pero esta temporada mismamente yo creo que es bastante se nota bastante esa decadencia de Esteban Savic ya había dejado algún síntoma de esa decadencia pero es que además hoy al final la expulsión luego si acaso la podemos comentar más en profundidad en la polémica pero yo creo que se la busca Savic la primera es verdad que no es amarilla no es amarilla yo creo que el árbitro se equivoca y no debió estar expulsado Savic pero una vez que ya tienes amarilla no puedes entrar con el codo de esa forma creo que ha sido a Jaime Mata perdón que le ha metido el codo no puedes entrar así teniendo una amarilla yo creo que Savic se equivoca y deja al equipo con uno menos durante más de 50 minutos incluso supongo que habrá llegado los 60 minutos de juego contando el descuento Savic hoy ha sido uno de los puntos clave del empate del Atlético Madrid en el partido de hoy y luego Bitzel y Hermoso hoy tampoco creo que hayan estado bien sobre todo en defensa yo he visto bastante sufriendo bastante a los dos pero es que también con el balón en los pies es verdad que han conectado alguna vez bien sobre todo en la primera parte pero creo que han tenido errores Hermoso ha tenido dos o tres cambios de juego cambios de orientación pases en largo bastante malos luego también al principio del partido ha dejado ahí un sustillo dejando un balón hacia la línea de fondo del Atlético Madrid no sé no me ha convencido mucho el partido de Hermoso a pesar de que ha tenido buenas acciones quizás sobre todo a campo abierto en algún centro que otro del Getafe sobre todo en la segunda parte pero no me han terminado de convencer y hoy Bitzel tampoco ha estado acertado al 100% es un jugador que estamos acostumbrados a que tenga casi el 100% de acierto en el pase pero hoy también ha tenido algún que otro fallo en la salida y defensivamente como digo ha sufrido muchísimo Sí, Mario Hermoso sobre todo al principio del partido en la primera parte muy errático parecía casi que que iba con los jugadores del Getafe todos pases iban al mismo sitio aparte que las acciones defensivas tampoco estuvo bien luego la segunda parte sí que cortó sobre todo un centro lateral la izquierda a derecha por parte del Getafe va bien al suelo y es una acción en la que está muy bien era decisiva porque si no se quedaba completamente solo el jugador del Getafe pero ha sufrido ha sufrido mucho por el partido de Greenwood al final eran Riquelme y él los que tenían que defender porque también se metía Griezmann en esa zona para ayudar al equipo como fuese Bitzel no ha estado fino y sobre todo eso que en las acciones del Getafe en el segundo gol igual creo que hay un poco de pasividad porque el rechace de Oblak va al medio pero creo que hay que estar más vivos ahí tarda mucho en reaccionar luego no sé si es Koke el que va al suelo se come en el recorte y al final son tres jugadores que ninguno llega a encimar al futbolista del Getafe que saca un disparo toca en Griezmann y va para adentro y me da esa sensación de fragilidad creo que una de las cosas que le falta al Atleti es talento defensivo que el talento es algo muy importante siempre lo relacionamos con el talento en los pies la calidad del futbolista pero el talento defensivo me parece algo fundamental y Reinildo es lo que aportó a este equipo cuando se tenían muchos problemas en defensa se consiguió tener a ese jugador que entendía a la perfección cómo jugar en este sistema defiende muy bien lo único que aún no hemos visto a Reinildo creo que va a ser un jugador importante a ver qué tal vuelve de una lesión que es muy larga el próximo día puede tener oportunidades al igual que Soyuncu porque Mario Hermoso se pierde el partido por esa tarjeta amarilla que ha visto y luego podemos ir con el protagonista del partido que es Stefan Savic al final como hemos comentado antes la primera acción no es tarjeta amarilla yo creo que no debe ser amarilla pero al final conocemos de sobra Munura Montero se la saca y creo que Savic tiene 32 años va a ser ahora mismo en enero 33 años creo que es un jugador de mucha experiencia que no puede caer en ese error la segunda amarilla es muy clara es un codazo sobre Jaime Mata y que no debe ocurrir y el problema si es la primera vez de Savic pues dices bueno es la primera vez que lo haces pero cuántas veces hemos visto esa acción de Stefan Savic que ya el año pasado generó dudas y este año cuando ha jugado ha sido exactamente igual llevaba muchos partidos sin jugar finalmente ha vuelto a contar Simeone con él hay muchos rumores de su posible salida acaba contrato en junio lo único que también hay que recordar si no me equivoco Savic si al final se queda la renovación es automática si llega a un cierto número de partidos el contrato de Savic se renueva así que hay que ver qué pasa con Savic lo que está claro lo que no es un futbolista con el que yo personalmente contaría ahora mismo no es por aprovechar el momento de ahora lo llevamos diciendo los últimos meses que no estábamos echando de menos a a Savic un futbolista que ha sido muy importante en el Atlético de Madrid pero al final lo que estamos analizando es el momento actual y es un jugador que ha tenido varios errores groseros esta misma temporada y que hoy ha condicionado por completo el partido porque con uno menos desde el minuto 37 pues al final el Atleti ha hecho un partido en el que no podía hacer gran cosa porque estás con uno menos con un esfuerzo físico tremendo hay actitud que hay yo creo que al equipo hoy todo eso no se le puede reprochar nada ahora que hay cosas que no no han funcionado es lo que puede preocupar más si como decía Simeone en la rueda de prensa previa es más falta de juego que de ganas yo creo que la actitud estaba y se ha podido ver hoy en el partido gracias por cierto Kix5 Moreno y Travis lo por ese follow y lo que decimos veremos a ver qué pasa con el futuro de Savic pero lo que está claro lo que yo creo que muchos pensamos es que ya a día de hoy no da el nivel yo creo para ser el central del Atlético de Madrid veremos a ver qué pasa con el Montenegrino luego los carrileros hoy estaban Marcos Herente primero por la derecha luego veremos el cambio que ha hecho Simeone durante el partido que ha metido de ahí a Riquelme por derecha y a Zamulino por izquierda pero ha empezado así el partido Llorente por derecha Riquelme por izquierda y creo que los dos carrileros han sido de lo mejor también del partido porque Marcos Herente primero en esa posición creo que le ha faltado algo más para esa posición sobre todo ha estado bastante desacertado con el fuera de juego yo no sé cuántos fueras de juego le han podido pitar hoy a Marcos Herente creo que ha llegado a ser en total para todo el equipo 10 fueras de juego que es una barbaridad una barbaridad los fueras de juego que ha cometido hoy el Atlético sobre todo también causado porque el Getafe ha puesto la línea muy alta y el Atlético Madrid ha caído mucho yo creo que se ha equivocado en esos desmarques sobre todo Marcos Herente ha sido yo creo que al que más le han pitado pero por lo general creo que le he visto mejor incluso de centrocampista en la segunda parte que de Carrero creo que de Carrero le ha costado un poco conectar con sus compañeros ha habido algún desmarque que tiraba con buena intención pero que no le han sabido encontrar a Marcos Herente pero luego la segunda parte creo que ha sido de lo mejor del Atlético Madrid sin duda de hecho el gol de Morata no voy a decir que es 100% suyo porque el remate de Morata es espectacular remate picado pero la verdad es que lo hace muy bien ahí Marcos Herente engaña perfectamente a Gastón Álvarez quiebra y saca un centro espectacular para la cabeza de Álvaro Morata y ha estado muy muy bien hoy Marcos Herente luego también como ante el Athletic Club creo que es uno de los pocos que intenta tirar hacia adelante tirar hacia arriba empujar un poco a sus compañeros sobre todo en los últimos minutos que vimos el otro día y creo que ha sido un buen partido del Internacional Español que oye de momento yo creo que está completando una buena temporada está muy bien la temporada de Marcos Herente sobre todo estos últimos partidos y luego es que Riquelme a pesar del penalti que comete al final del partido en el descuento creo que ha sido un muy buen partido de Riquelme para mí ha sido uno de mis favoritos en el encuentro de hoy porque sobre todo de hecho yo diría incluso que en la primera parte ha sido mejor para mí porque es el que más lo ha intentado el que más ha sabido encontrar a sus compañeros el que mejor es Desmarques ha tirado por esa banda izquierda el que más peligro ha causado al Getafe ha dado un disparo al larguero en la primera parte en la primera del Atlético de Madrid en el partido un gran disparo que se ha marchado un poco alto pero más allá de eso creo que ha sido un muy buen partido de Riquelme sobre todo eso porque ha sido el que más ha estirado el equipo por la banda izquierda y luego en la segunda también quizás ha bajado un poco el ritmo yo creo que también sobre todo por el cansancio y luego ha cometido ese penalti pero yo me quedaría con lo positivo de Riquelme que además después del penalti vamos a ver imágenes también del canterano porque se ha quedado bastante chafado y oye yo entiendo perfectamente a Riquelme cabeza arriba no pasa nada y oye que está haciendo una muy buena temporada y que no se venga abajo si nada que ver con la acción con la acción de Savic porque al final ahí es donde creemos que se tiene que contener el montenegrino lo de Riquelme es una acción en la que va al suelo al final está algo despegado el brazo y por lo tanto pita penalti hemos visto entre lágrimas a Riquelme pero que vamos a chacar a una persona que se ha dejado absolutamente todo en el partido veíamos ya que iba con las medias abajo porque no podía más estaba teniendo encima un duelo muy complicado con Greenwood se pudo mover esa zona del campo pero al final el cambio tuvo que ser Llorente obligado por esas molestias musculares que ha sentido al final del encuentro y Riquelme intentó ser incisivo por la banda izquierda encontramos mucho a Riquelme durante la primera parte incluso estuvo muy cerca de marcar el gol se saca un grandísimo disparo que pega en el larguero y creo que lo que buscaron Riquelme y Llorente fue ir al espacio buscar la espalda del Getafe y es lo que me ha faltado en la zona de arriba en la zona de los delanteros porque solamente se ha encontrado una vez a Memphis mete un muy buen pase en profundidad Koke pero creo que era un partido en el que el Getafe esos balones le estaba costando mucho defender pero claro no tienes el delantero para ir en ese contexto no puedes ir al espacio con Memphis y cuando lo hace al final se acaba ralentizando mucho la jugada igual Morata podría haber sido más eficaz en esas jugadas pero finalmente Simeone apostó por sacar a Memphis para dar algo de rotación a Morata y en la segunda parte entró con bastante energía Morata en la segunda parte del Atleti vimos que esa energía esa rebeldía podemos decirlo porque al final se pone el partido muy en contra Munura Montero te está machacando por todos los lados y el Atleti consigue dar esa vuelta al resultado pero ya te digo nada que achacar a Riquelme y Llorente que creo que está siendo uno de los mejores futbolistas del equipo en los últimos meses en las últimas semanas porque cumplió muy bien en ese rol de revulsivo que para nosotros era su rol principal sobre todo en el centro del campo y creo que se está destapando en esa posición de carrilero y ahí va varios partidos a buen nivel en esa posición encima está aprovechando que Nahuel Molina está en un momento muy mal directamente yo creo que lo podemos catalogar al argentino ahora mismo está totalmente fuera de forma y Marcos buscó esos balones en profundidad pitaron muchos fueras de juego al equipo que ya parecía que tenía un resorte el linier en ese brazo porque bueno dice Paul creo que ha dicho antes que eran siete fueras de juego siete en la primera parte una cifra considerable y ya en la segunda parte el gol de Morata creo que un porcentaje muy alto es de Marcos porque lo hace muy bien parece que va a volver para atrás se da la vuelta rápidamente y consigue sacar un centro que es un caramelito para Morata que remata contra el suelo remata picado y no puede hacer nada David Soria se ha vuelto a vaciar que creo que es algo importantísimo y creo que es de aplaudir lo que está haciendo Llorente y sobre todo la actitud que está teniendo y el buen rendimiento que está demostrando yo lo de esos diez fueras de juego en total en todo el partido no sé cuál es el récord de fueras de juego que le han pitado ahora le tiene un encuentro pero me parece una barbaridad de pintar de diez fueras de juego al Áltimo Madrid no sé si se quedará cerca del récord saltamos al centro del campo porque hoy estaba en Coque de Polisamuelino y vuelve a ser uno de los puntos de Luis sin duda del Atlético de Madrid en el día de hoy comentabas ahí en el chat había un debate entre si Coque había hecho un buen o un mal partido me ha parecido un partido correcto de Coque es verdad que ha estado errático en alguna que otra ocasión algún pase que no suele fallar creo que sí que le he visto algo desacertado al capitán pero tampoco le podemos achacar nada porque como ante el Athletic creo que lo he visto bastante solo en ese centro del campo le faltan compañeros le faltan jugadores que se apoyen en él para sacar el balón jugado y eso no lo hemos visto sobre todo con Depola Samuelino le quita un poco de la ecuación porque es una posición yo creo que casi nueva para él en ese centro del campo pero yo creo que Coque no ha podido hacer mucho más el capitán también supongo que estará cansado son muchos partidos seguidos jugando no tiene un recambio tras la lesión de Pablo Barrios y es por eso que pedimos con ansias un fichaje un fichaje para el centro del campo un fichaje para el pivote que libere también a Coque para esa posición de interior y que también le puede dar descanso al capitán como digo el centro del campo acompañándole eran Depol y Samuel Lino Depol otra vez bastante desacertado mira que creo que había empezado bien la temporada pero lleva unos partidos muy 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 errático con balón no encuentra los desmarques de su compañero porque es un jugador que siempre busca los pases en largo pases complicados pero no no tiene ese acierto de cara a combinar con el resto y hoy también ha sido un problema para la creatividad del centro del campo que sobre todo no ha encontrado juego en línea de tres cuartos y ahí Depol yo creo que también es uno de los señalados para esa posición y luego a Samuel Lino decía que le sacaba un poco de la ecuación porque es una posición nueva para él es verdad que ha habido ocasiones momentáneas en las que se ha intercambiado con Riquelme Samuel Lino entraba también mucho por banda izquierda también ha estado desacertado con balón pero yo creo que es porque está acostumbrado a una posición que es la del carril izquierdo que es totalmente distinta a la del centro del campo tiene muchos más espacios para correr para combinar con sus compañeros es un jugador asociativo para esa posición pero es totalmente distinto lo que puede hacer en esa banda que en el centro del campo hemos visto a un Samuel Lino bastante encerrado por la presión muy buena del Getafe y ahí ha estado bastante errático con balón luego cuando ha hecho el cambio que ahora veremos Simeone metiéndolo de carrilero creo que ha estado bastante mejor Samuel Lino ha ido de menos o más en el partido pero tampoco le puedo achacar muchísimo a Samuel Lino porque como digo es una posición nueva para él esa de interior a mí lo que me preocupa también del centro del campo es que igual Koke se está quedando sin gasolina que es algo totalmente normal lo está jugando todo y no hay un futbolista que pueda sustituir a Koke en esa posición de pivote porque creo que como interior libera a Koke no tiene esa exigencia física que está teniendo esta temporada yo creo que es un dato que que ojalá poder conocer pero estoy convencido que la mayoría de partidos de Koke este año están cerca de los 12 kilómetros o más porque se desfonda y al final necesita la ayuda de más interiores tanto a la hora de sacar el balón como a la hora de presionar luego cuando te quedas con uno menos poco puede hacer el centro del campo lo único que sí lo que me falta en este equipo es tener ese recurso de poder sacar un medio centro más físico que pueda competir en este tipo de partidos y ya buscas si quieres liberar a Koke pero un medio centro que contenga y me parece lamentable directamente que una plantilla que en teoría tiene que aspirar a ganar títulos que tiene que competir por la liga tiene que competir por la Champions la Copa del Rey son tres competiciones no tenga un medio centro defensivo ¿qué equipo? ¿serio? no tiene eso y lo que más me cabrea es que es algo que vemos nosotros lo vemos nosotros que no tendremos ni idea de fútbol y un club con gente que cobra millonadas que tiene un montón de preparadores y demás de personas en el cargo no puede ver que este equipo necesita un medio centro y luego lo que hablábamos no es que haya inversión es que hay desinversión prácticamente no es normal que se gasten cinco millones de euros y que el medio centro que es algo que se lleva pidiendo dos temporadas más lo del delantero sean incapaces de fichar un medio centro porque es algo fundamental lo hemos visto hoy en la segunda parte habría venido genial el otro día contra el Athletic Club liberas a coca al interior no tienes el problema en salida de balón puedes competir físicamente en el centro del campo y al final tener balón que es lo que comentaba también Simeone en rueda de prensa que a veces no hay que llevarlo tanto al físico sino también jugando bien no tienes que tirar de ese físico y a veces falta jugar bien con la pelota a mi es lo que más me cabrea y que es un problema que no se ha querido solucionar porque nos vendían la moto de que tenían que salir dos para fichar a uno finalmente también salió Carrasco y aquí no vimos un medio centro ¿tienen la oportunidad de ficharlo en este mercado de invierno? ¿ocurrirá? pues igual ocurre también habrá que ver la calidad de ese medio centro y pasando ya al Paul perdón igual por esta pequeña rajada pero yo creo que es algo que nos llevamos guardando todos dentro y al final es que no conozco a nadie de verdad que no comparte este punto de vista de lo del medio centro es algo que es verdad que en redes sociales todo el mundo pide un centrocampista y no entiendo cómo no lo ve la dirección deportiva no lo ha visto en verano en verano estuvo hasta el último día y no lo hizo y en invierno es sensación la que tengo pero creo que ya conociendo esta directiva viendo que el Atleti ya está en octavos de Champions y tiene salvo catástrofe podría tener encarrilado los primeros cuatro puestos de clasificación no sé si harán el esfuerzo yo creo que directamente irían a por un parche como con Doherty claro es que esa es la sensación porque nos empeñamos de que el Atleti tiene que ganar títulos pero no es que los que llevan el club lo tienen muy claro y el objetivo es quedar entre los cuatro primeros y llegar a octavos ya está cumplido lo que se presupuesta es que se llegue a octavos está cumplido y luego se confía quedar entre los cuatro primeros lo único que ya estamos hablando de que si se hacen las cosas medianamente bien igual tienes ese salto de calidad para luchar por la Champions luego ya veremos hasta donde lleguemos y competir por la Liga luego también se verá si se puede ganar o no se puede ganar pero al menos llegar con opciones a final de temporada y son pequeñas cosas que yo creo que cambiarían bastante al equipo que igual luego se ficha y ese no es el problema pero bueno nuestra sensación es esa que es lo que está fallando igual nos equivocamos y aciertan ellos y con lo que comentábamos antes de Rodrigo Depol para no estancarnos aquí y seguir con el análisis sigo viendo a Depol muy errático en el pase es algo que tiene que solucionar porque era un medio centro que estaba siendo muy importante estaba siendo uno de los jugadores más importantes en el 2023 del Atlético de Madrid porque estaba dando criterio estaba siendo un jugador que estaba muy acertado en los cambios de dirección balones en profundidad estaba dando esa calma al Atlético Madrid y veíamos que se complementaba muy bien tanto con Coque como con Nahuel Molina pero no estamos viendo su mejor versión ahora cuando han cambiado a Depol en esa segunda parte también la entrada de Saúl ha empeorado esa zona del centro del campo y luego Lino es algo que venía hablando Simeone porque se le ha preguntado varias veces lo de ver a Riquelme y Samuel Lino juntos en el campo y lo comentó que veía más a Riquelme como carrilero y a Lino de interior porque es un equipo que combina mucho mejor y ha jugado en esa posición es algo complicada para él adaptarse lleva su tiempo porque al final es un futbolista que suele recibir pegado a la cal pegado a la banda y buscar la acción para adentro aquí muchas veces tiene que recibir hasta de espalda para devolver con el pivote es una posición completamente distinta y luego cuando cambia de sistema creo que mejora Lino por izquierda Riquelme por derecha y ha sido un poco esa prueba de Simeone que veremos si lo intenta más que yo cuando vi la alineación y lo vimos ayer después de la previa porque no lo pudimos comentar en ese momento no lo vi a mal porque creo que podría ser una solución pues que podría ser una solución para ese problema que estaba teniendo y que tuvo principalmente el Atleti en Bilbao con el tema de la salida de balón luego arriba estaban hoy Antoine Griezmann y Memphis Depay hay que pararse un momento con Antoine Griezmann hoy ha conseguido lo ha conseguido por fin 173 goles empata a Luis Aragonés como el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid hecho absolutamente histórico está un gol de superarlo como es obvio y hoy ha sido con un doblete un doblete que hoy Griezmann es verdad que tampoco ha completado un gran partido Griezmann no ha entrado tanto en un juego creo que también como decíamos con Coque bastante cansado veo a Griezmann pero es que es normal lo está jugando prácticamente todo y al final es la estrella del equipo y a ti muchas veces depende de Antoine Griezmann pero a pesar de no haber sido un grandísimo partido del francés te ha dejado esos goles que son históricos hoy marca un día especial para su trayectoria para la historia del Atlético de Madrid el primer gol es espectacular justo ha sido después de hacer ese cambio Simeone de meter a Lino carrilero izquierdo Riquelme carrilero derecho y Llorente en el centro del campo ha tenido incidencia inmediata ese cambio de sistema de juego de sistema de juego porque Riquelme ha dado un centro muy muy bueno Antoine Griezmann que creo que se aprovecha un poco de la pasividad de Domingos Duarte que creo que ha estado mal en los dos goles de la élite tanto en el de Griezmann como el de Morata creo que ha estado bastante pasivo con los dos marcajes y hoy Griezmann ese remate es muy bueno el gol era importantísimo porque ya va justo después de la expulsión que ahí habían entrado ciertas dudas después de la roja de Savits pensábamos todos veremos a ver qué hace el Atleti porque es un partido muy complicado pero el gol de Griezmann ha dado un poco de tranquilidad y luego además llegaba el tercer gol en el partido para el Atlético con ese penalti que casi para David Soria pero a pesar de que casi lo pare creo que es un muy buen penalti de Griezmann porque es un penalti fuerte y que es complicado para un portero parar ese tipo de penas máximas así que hoy partido estético para Griezmann a pesar de que como digo no haya sido un partido espectacular pero creo que ha estado bien sobre todo en esa incidencia de cara al marcador y el que no ha estado tan bien hoy ha sido Memphis Depay porque salvo creo que lo mejor que ha hecho en el partido en esos 40 minutos que ha durado también el pobre ha sido sustituido por esa expulsión de Savits creo que lo mejor ha sido en la jugada del larguero de Riquelme meter el cuerpo ahí en esa presión hacia el defensor del Getafe recuperar la pelota en el área rival y dejar que Riquelme tirase a puerta de cara al bueno el disparo si va al larguero el resto del partido bastante flojo de Memphis era un partido que pedía yo creo como decía Diego bastantes desmarques jugadas al espacio del Atlético Madrid y Memphis no te aporta eso es un jugador que juega mucho más de cara que sabe proteger bien el balón que sabe combinar con sus compañeros aunque muchas veces no ha sido así muchas veces se ha liado incluso con el balón y le cuesta mucho le está costando mucho a Memphis Depay entrar en juego con el Atlético de Madrid después de la lesión es un jugador que físicamente no está bien y la verdad es que claro si te expulsan a un jugador el sustituir es el delantero y el equipo no nota demasiado la diferencia con el delantero que sin el delantero claro está hablando un poco de que no ha sido un buen partido ni mucho menos de Memphis Depay es que casi da la sensación que había momentos en los que estábamos con uno menos por la poca activación que tiene Memphis es un futbolista que le cuesta un montón entrar en juego que luego cuando lo hace sí lo hace en una ocasión muy clara pasó en Barcelona con esa falta contra la Almería también la tuvo y hoy hoy ha podido marcar y sería completamente distinto hasta el partido habría sido un relato completamente distinto si llega a enchufar esa Memphis porque se gira bien saca un disparo y creo que la reacción de David Soria es espectacular estaba fuera de juego creo posicionado Memphis Depay no pero se ha pitó córner sí pero la repetición de la televisión era fuera de juego se le ha comido también el línea vale vale porque en el campo no vamos sacó córner el alérico de Madrid no funcionó el resorte en línea porque cada acción estaba levantando el banderín y lo que digo es que ahí solo puedo resumir ahí el partido de Memphis lo he dicho antes el partido pedía a un delantero que fuese al espacio Memphis es imposible que lo haga le filtra un buen balón coque hay uno pero no consigue llegar o cuando llega ya tiene muy poca ventaja es un futbolista que la presión que hace es ir acompañando con la mirada sabes que no va a meter miedo a esa presión viene Memphis y le da tiempo a hacer lo que quiera el jugador del Getafe y me preocupa eso veo que es un futbolista para segunda parte porque hoy aunque no hubiese habido la expulsión de Savic creo que tampoco habría jugado muchísimo más en el minuto 50 45 creo que podría haber sido uno de los cambios y también creo que es una de las cosas para reflexionar y pensar porque vamos a encontrar un mejor delantero que Memphis a nivel de calidad pues seguramente pero hay que ver qué es lo que necesita el Atlético de Madrid y creo que se necesita más un atlante que aporte presión que sea el primero en defender a ver si el Atleti puede dar ese paso con el mercado de invierno para presionar algo más más arriba que un Memphis que tiene mucha calidad es un futbolista que personalmente me gusta lo sabéis los que nos escucháis siempre en el canal pero que veo que está totalmente fuera de forma y luego con la incógnita de las lesiones que igual empieza a rendir bien y vuelven las lesiones por ahora veo muy fuera a Memphis ojalá el próximo día contra el Sevilla cambie por completo y hoy lo vamos a aplaudir porque estaríamos encantados de que Memphis Depay rindiese bien en el Atleti y luego Griezmann pues historia viva de este club igual a Luis Aragonés algo que parecía muy lejos pero mira las dos últimas temporadas de Griezmann en un momento ha conseguido igual a Luis porque las cifras están siendo impresionantes el año pasado con muchos goles asistencias este año está más centrado en estas cifras goleadoras que al final está siendo también el jugador que está manteniendo en ese aspecto al Atlético de Madrid junto con Morata pero claro Griezmann igual es el segundo atancante y es el máximo goleador del equipo lo hablaba también en la rueda de prensa Simeone que no hay que tener tanta dependencia de Griezmann en la faceta goleadora y hoy ha sido muy importante en el primero de los goles llega muy bien como delantero centro esa apertura de Marcos Llorente hacia Riquelme saca un grandísimo centro lo que comentaba Dani mucha pasividad de la defensa del Getafe aparece muy bien Griezmann y luego ese penalti que lo ve David Soria mete la mano lo único que va duro el balón no consigue despejarlo y al final entra y cuando ya parecía que ese gol iba a ser el definitivo una fiesta en el Metropolitano igual a Luis veremos cuando lo supera tiene la oportunidad de hacerlo en casa el próximo día contra el Sevilla parecía que iba a ser toda una fiesta llegó esa réplica por parte del Getafe que nos ha dejado un poco ese mal cuerpo porque de haber ganado habría sido totalmente distinta la sensación pero yo he salido ahí del Metropolitano un poco apenado un poco triste y solo había que ver cómo se iba para el metro era un silencio que hace mucho tiempo que no escuchaba en el Metropolitano del camino al metro y en el metro gente simplemente mirando en el móvil pero le salían los sentimientos en voz alta y un poco nos deja esa sensación bastante amarga sí porque el Getafe ha aguado la fiesta la fiesta de continuar con esa racha invicta de partidos en casa y también la fiesta de Griezmann como un maximulador de la historia del Atlético de Madrid como decía antes del descanso sobre el minuto 38 40 ha sido la expulsión de Stefan Savic ha entrado a espelicueta por Memphis Depay entraba el Navarro a esa posición de central Griezmann adelantaba o era la única referencia en ese sentido pero esto ha durado poco porque inmediatamente se ha visto también en el banquillo a Simeone dando instrucciones de que Riquelme se moviera al carril derecho Samuel Lino se moviera al carril izquierdo y Llorente entrase en el centro del campo y creo que esto era lo mejor que podía hacer Simeone porque ha tenido incidencia inmediata Riquelme ha dado el centro espectacular al gol de Antoine Griezmann creo que ha mejorado el equipo sobre todo hasta el descanso Llorente también en la segunda parte ha estado bastante bien en ese centro del campo Lino también creo que ha estado más librado y creo que ha sido un gran cambio táctico dentro del encuentro del propio Simeone hablando ya de Azpilicueta como sustitución creo que había entrado bien al partido porque de hecho tiene importancia en el gol de Morata porque es el que recupera el balón y mete ese pase interior hacia la carrera de Marcos Llorente conecta muy bien con el internacional español creo que ha tenido bastante importancia Azpilicueta defensivamente sobre todo al principio no ha estado mal sobre todo pero creo que al final también ha sido víctima un poco de que el Atleti no ha sabido defender el resultado sobre todo en el área creo que también al igual no podemos excusar a Azpilicueta y meter ahí a Vitzel y Hermoso como culpable yo creo que todo el equipo en general sale señalado por esa defensa del área pero Azpilicueta también debe entrar en ese mix y yo creo que también ha podido estar mejor en ciertos rechaces dentro del área sí lo único que Azpilicueta ha habido momentos positivos de Azpilicueta que ha cortado bien las jugadas lo único que claro que al final en esos goles debe estar bien la defensa en líneas generales y Azpilicueta pues ahí se ve un poco lo que es el Atlético de Madrid Azpilicueta que también es un jugador muy veterano pero hay momentos en los que igual aporta esa solidez que creo que debería ser otro tipo de central el que tiene que tener el Atlético de Madrid al menos para postularse como titular lo único que Azpilicueta es ese hombre el que destacábamos en verano que podía venir muy bien a una plantilla porque aporta liderazgo aporta también polivalencia porque puede jugar en banda puede jugar como central y si al final hay un cambio de sistema en algún momento en ciertos partidos es el único que va a jugar en ese lateral derecho como un jugador algo natural porque ya veríamos a Molina o a Llorente fuera de posición porque para mí Molina es más carrilero que lateral pero ya te digo creo que Azpilicueta ha estado bien en esa banda derecha porque los problemas el Atlético los ha tenido más por la banda de Samuel Lino por esa banda derecha con Greenwood o izquierda para el Atlético de Madrid donde ha sido muy incisivo el inglés y han llegado todas las acciones por ese lado el penalti de Riquelme el segundo gol del Getafe ha llegado todo por ese lado luego al descanso bueno el Atlético de Madrid salía después en la segunda parte pues yo creo que también con el Getafe viniendose un poco arriba también intentando empatar el partido porque sabía que el Atlético estaba con uno menos y que iba a ser una segunda parte bastante larga llegaba el empate de Borja Mayoral y después entraba Morata al terreno de juego Griezmann se movía al centro del campo junto con Koke y con Marcos Llorente Morata era la referencia y creo que quizás era un partido más para Morata que para Memphis Depay porque es un jugador que estira más al equipo que tiene esa potencia esa arrancada es un jugador rápido a pesar de que físicamente también es potente Álvaro Morata y creo que es un jugador un delantero que sirve para estirar como digo al equipo además también ha marcado un gran gol un gran gol Álvaro Morata después de ese quiebro de Marcos Llorente ese gran centro y el remate es muy complicado es verdad que como decíamos con el gol de Griezmann creo que Domingos Duarte quizás puede encimar más a Morata le deja bastante libre en la marca y Morata entra bastante solo al punto de penalti pero es un gran remate de Álvaro Morata de cabeza que yo creo que es una de sus grandes virtudes como delantero porque es un remate que tiene que pillar bastante alto con un salto bastante alto y es un remate hacia abajo picado que es muy complicado para la visoria así que gran gol de Álvaro Morata y ya después en el partido poco ha podido hacer porque el Ati se ha echado más atrás Morata ha estado también muy cerca del centro del campo para intentar ayudar y achicar a Guas pero también ha habido alguna que otra jugada donde ha podido reventar el balón hacia arriba y no dejar dudas pero sí que ha perdido algún que otro balón en el centro del campo que ha sido peligroso para el Getafe pero bueno por lo menos el gol que es lo que le pedimos siempre a Álvaro Morata ha estado y creo que también suma uno más a su cuenta particular Sí, dio energía al Atlético de Madrid porque daba la sensación de que se podía estirar el equipo entró bien Álvaro y encima encontró el gol que al final es lo que pides a un delantero centro tuvo ese centro no lo desaprovechó un grandísimo centro de Marcos Gerenti remata muy bien Morata por lo tanto poco se puede comentar el Atleti hizo una gran segunda parte hasta que duró la gasolina para lo que se podía hacer lo que comentábamos antes no se le puede exigir ni reprochar más al equipo en general porque la actitud la ha habido lo único que el partido se puso muy complicado porque claro cuando expulsan a Savic dice se va a hacer un partido muy largo consigues marcar luego la segunda parte marca al Getafe en el minuto 50 y poco y aún así se consigue dar la vuelta por eso que actitud ha habido lo único que ha habido un momento en el que no había más gasolina y luego creo que tampoco había los recursos suficientes para dar esa solidez al equipo si el Atleti que se ha conseguido reponer de la expulsión de Savic primero después del gol de Mayoral se ha puesto 1-3 en el encuentro pero ya el Getafe apretaba iba apretando un poquito a poquito durante el partido entraban Nahuel Molina y Saúl al terreno del juego hay que decir como hemos dicho antes que el cambio de Marcos Gerenti es entendible porque lo ha pedido el propio jugador veremos a ver si tiene alguna molestia o ha sido más por el cansancio pero son dos cambios que no han ayudado al equipo han estado bastante mal de hecho de hecho es que no han estado directamente han estado inexistentes no recuerdo ninguna buena acción de Nahuel Molina en el partido de hecho de lo poco que ha hecho ofensivamente ha sido un centro a balón parado un saque de falta que ha ido directamente a las manos de David Soria poco de Nahuel Molina en el partido de hoy y de Saúl aún menos porque no ha entrado en contacto en ningún momento con el balón cuando ya era una etapa del partido donde el Atleti pedía posesiones largas pedía tener el balón aguantar un poco la posesión calmar el partido pero nada no lo ha conseguido el Atleti Marín con Saúl en el centro del campo luego también creo que han faltado ayudas a Riquelme porque llegaba un momento del partido donde Greenwood estaba inspirado y ha sido un crebadero de cabeza tanto para Mario Hermoso como para Riquelme en esa posición por la izquierda y Saúl yo creo que le han faltado ayudas para esa banda izquierda yo creo que ha estado bastante mal hoy el ilicitano que no está haciendo de momento últimamente unos buenos partidos dos cambios lógicos a nivel de posición porque busca sacar un interior que aporte ese físico aporte ayudas constantes a Riquelme que es el futbolista que más está sufriendo con Riquelme igual que Mario Hermoso incluso dar salida y buscar un carrilero que también pueda ayudar a defender a Azpilcueta y que dé igual salida al equipo en momentos en los que se pueda dar una contra el problema es que no ha aportado absolutamente nada ninguno de los dos el partido de Saúl es tétrico otro día más en el que no podemos destacar nada de Saúl creo que todo lo contrario porque ha empeorado el equipo con su salida y ahí es que al final no tienes más centrocampista que puedas sacar por Saúl ya tienes que inventar ciertas cosas porque creo que sacar centrales no tiene sentido porque al final son los que menos están siendo exigidos físicos hay jugadores que no podían más es el caso de Llorente le quedaba muy poca gasolina y en ese aspecto creo que sí están acertados los cambios ahora tener que sacar a Saúl y Molina son dos futbolistas que no sé si deberían de tener mintos y se ha acabado el pasillo y se ha pegado a Molina muchas gracias torombolo por esa suscripción tres meses ya así de primeras así que muchísimas gracias torombolo 2-2-6-6 por esa suscripción ahí tenés a Luis dante la bienvenida y nada el partido pues cerraba se terminaba como se terminaba con esos dos goles primero de Oscar Rodríguez con ese rechace mala suerte también de Andoan Griezmann pero es lo que hay tampoco ha sabido defender el área y luego el penalti que convierte Borja Mayoral que ahora comentaremos un poco en la polémica pero un partido como decía Diego yo no he ido al estadio hoy pero me creo totalmente lo que dice Diego yo supongo que ha sido si hubiera ido al estadio hoy hubiera sido igual con bastante tristeza porque era un partido que se había puesto de cara con ese 1-3 pero que al final te empatan te empatan en el descuento y es muy complicado porque era la racha de victorias era el partido especial de Griezmann y se va todo al garete y sobre todo que llega en el peor momento de la temporada del Atleti porque no está cosechando buen juego en estos últimos partidos y sobre todo los resultados se le están yendo poco a poco Sí no eso es la sensación que hay que se va alejando el equipo yo no puedo determinar que está todo perdido lo único que si sigues así claro que va a estar perdido dentro de poco porque se van alejando los de arriba Girona no pincha Real Madrid tampoco lo hace y te vas dejando muchos puntos a lo largo de la temporada y las sensaciones en el último mes hay partidos en las que son negativas Almería Mallorca costó mucho el FC Barcelona el Atleti Club luego ha habido buenos partidos contra el Feyeno contra la Lazio pero son partidos que se va dejando y que ves que el equipo va a tener esos síntomas de cansancio esa falta de gasolina y que faltan esos recursos que yo sinceramente creo que se pueden solucionar en el mercado invernal ahora la respuesta la tienen dos personas que son los que tienen el dinero los que son dueños del club y los que deben de invertir en este equipo si consideran necesario pero al final lo de siempre como esto es una sociedad anónima deportiva y aquí prevalece lo económico a lo deportivo tienen plena decisión para hacerlo lo que quieran su objetivo uno ya está cumplido el otro queda por ver ¿se va a desmoronar el equipo? no lo creo creo que la clasificación para el Champions se va a conseguir la diferencia es que creo que este equipo con esa inversión podría estar aspirando a otras cosas pero igual no interesa y están satisfechos con lo que se está haciendo hasta el momento falta eso falta apretar el gatillo y dar un golpe sobre la mesa y poner inversión porque es un equipo que crece que crece sobre todo de la mano de Simeone pero no se está dando tampoco desde la directiva desde la parte de arriba del club vamos antes de ir con la polémica rápidamente a ver estadísticas del partido para hacer un poco el análisis 8 tiros del Atleti 29 a puerta 29 perdón del Getafe en general como decía al principio 4 a puerta del Atleti 9 del Getafe 41% de posición para el Atleti 59 para el Getafe más pases del Getafe poquita precisión como decíamos bastante desacertado hoy el Atleti 77 a 83 del Getafe 7 faltas a 14 una amarilla a 3 luego la tarjeta roja de Stefan Savic 10 fueras de juego como decíamos durante todo el partido para el Atleti y luego 12 corners para el Getafe uno solo del Atlético Madrid también está sufriendo últimamente muchos corners en contra el Atlético Madrid lo veíamos también frente al Almería si no recuerdo mal en liga así que bueno se repite un poco la historia con el Getafe así que nada antes de ir con la rueda de prensa de Simeone vamos con la polémica porque bueno de entrada para empezar mal arbitraje de hoy de Munura Montero muy mal arbitraje ha habido acciones que no entiendo malo y con maldad y con maldad sí 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 hay acciones que no llego a entender de Munura Montero vamos a ir cronológicamente primero la expulsión de Savic primera tarjeta para mí no es es verdad que entra Savic pero no no creo que ni que llegue a contactar de lleno con la bota no sé si es Jaime Mata el que está en la acción no creo que sea para tarjeta amarilla además es la primera falta del partido de Stefan Savic totalmente se la podía haber ahorrado totalmente el árbitro y luego ya la segunda es verdad que para mí sí que es amarilla pero claro venía de una acción que no era así que la expulsión es justa para mí no pero claro lo que decíamos antes con Savic no puedes entrar así teniendo amarilla a pesar de que no fuera pero sabes que la tienes ¿no es normal que este árbitro lleve seis expulsiones hacia jugadores del Atlético de Madrid que sí que Savic compra todas las papeletas y en ese momento eso es segunda amarilla y creo que no tiene sentido lo que hace Savic y a mí lo que me cabrea que es algo que ha reincidido en ello muchas veces pero digo lo de maldad porque al final esa tarjeta amarilla ya sabe el árbitro lo que es primera jugada de partido no es tarjeta amarilla eso es lo primero y condicionas por completo a un central luego esto se suma que hay una entrada durísima de Jaime Mata sobre Rodrigo de Paul que no es señalada ni con falta ya no es que no sea ni amarilla no es falta según el colegiado y así constantemente el penalti sobre Mario Hermoso que ahora podemos comentar esa ni lo ve es que directamente ni lo ve no hace ni el amago de verlo tiene que ser llamado por el VAR luego el otro de Ricky M tampoco tampoco lo había visto ni en línea ni el colegiado que oye que está el VAR pero habla un poco del nivel que tiene Munora Montero pero sobre todo esas acciones en las que en los primeros minutos de partido sacas amarilla al central por esa entrada y minutos después ocurre ese entradón porque es una entrada muy dura que casi te da la sensación de que podría haberlo revisado el VAR acaba sin señalado ni con falta es que no es ni falta o sea no pita ni falta pero es que es clarísima amarilla decías roja en el chat no creo que se abra roja pero sí que es amarilla bueno yo creo que es una acción muy al límite es al límite me parece una entrada muy dura porque esa sí que la he visto repetida y creo que es una entrada muy dura no creo que vaya a malas mata no creo que vaya a hacer daño a Rodrigo de Pol pero es un plantillazo muy fuerte y vamos si es amarilla lo de Xavi creo que eso está rozando la roja y creo que es una acción de verdad de naranja no sé si para sacar roja directa pero al menos para que la hubiese visto con pitar falta me conformo casi para que no haya patado ni falta para mí quizás no es roja por eso porque no va con esa intención pero sí que es verdad que es una entrada bastante dura amarilla mínimo seguro luego es verdad que siguiendo con la cronología hay un penalti pitado a favor del Atlético de Madrid que viene después de una revisión de VAR y es por un manotazo de Damian Suárez aquí en casa estábamos comentando si podía ser agresión para mí no llega a ser agresión para mí una agresión tiene que ser peor tiene que ser un puñetazo directamente pero es verdad que es penalti a mí no me había parecido en directo la verdad creía que era el típico agarrón entre dos jugadores que por cierto también el Getafe ha pedido uno de esos en la primera parte creía que era el típico agarrón pero no es un manotazo de Damian Suárez que es verdad que como dice Tommy es penalti pero al final es penalti si lo han llamado del VAR parece clarísimo o sea es un manotazo tremendo se desentiende porque el del Atleti el de Hermoso al final es un agarrón y creo que hubo hace poco uno hacia Depay que nos señalaron que creo ese sí que se puede comparar pero aquí le mete un manotazo se desentiende completamente Damian Suárez del balón dando un manotazo a Mario Hermoso yo en esa acción no tengo ningún tipo de dudas de que es penalti al igual que la de Riquelme tiene la mano separada corta el balón no creo que haya mucho que analizar más ahí y ya después de al final del partido como decíamos al principio antes del penalti a favor del Getafe que da el empate el árbitro pinta una falta a Mario Hermoso que yo es verdad que ahora mismo no tengo en mente si el balón estaba en juego o no pero ya de primeras la falta me parece un poquito rigurosa bastante rigurosa la verdad están los dos Borja Mayoral y Hermoso forcejeando no sé si en otros partidos hubiera pitado ahí falta pero claro yo como digo ahora en mente no tengo si estaba en juego o no si no están fuera de juego es un error clarísimo del árbitro o sea no debería haber pitado falta debería ser amarillo directamente para el Mario Hermoso pero no no claro debería haber reiniciado el saque de banda del Getafe lo que conlleva después a un penalti que ahora hablaremos de a mí en directo me pareció que no estaba en juego ha subido la colchonería a una captura pero creo que ya está cayéndose Borja Mayoral porque dice que igual sí que está en juego creo que ahí está ya cayéndose el jugador por tanto no es el frame correcto para analizar esa jugada y creo que va a estar muy al límite pero bueno sea lo que sea pitó falta y al final fue la acción desencadenante del penalti del Getafe ese penalti que yo en directo me he enfadado bastante porque en las primas repeticiones decía pero cómo puede ser penalti esto pero claro luego recordando yo pensaba que lo tenía más pegado claro hay una toma es que hay una toma que parece que lo tiene muy pegado pero luego hay otra que se ve que está un poco más abierto y al final cortado para mí es verdad que es una posición natural del brazo si lo tuviera si lo tuviera estirado sí que sería mano clarísima pero es verdad que lo está recogiendo el propio Riquelme ha dicho que lo está recogiendo pero claro le dan la mano es mano es penalti pero a mí me parece que lo de las manos se tiene que revisar aunque esta es verdad que viendo otras que han pitado en otros partidos esta se tiene que pitar pero claro yo en directo me he enfadado porque he dicho no puede ser que pite este penalti sí a ver los jugadores no se van a cortar los brazos porque ahí vas al suelo no tiene porque hay veces que es muy descarado que el brazo está muy estirado pero al final con qué corta el balón creo que era un buen centro por parte del Getafe está un poco ocupando un espacio en el que corta esa jugada y con el criterio que se está siguiendo vamos cuando lo he visto varias veces repetido tenía claro que lo iba a pitar pues hasta ahí esa polémica yo creo que no nos dejamos nada más allá del arbitraje pésimo de Munura Montero en el día de hoy también podéis dejar en comentarios además de lo que os ha parecido el partido que os han parecido las jugadas polémicas que ha habido varias durante el partido hemos intentado resumirlas aquí en esta sección así que nada antes de cerrar este análisis vamos directamente con la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone aquí tenemos ya el Cholo a ver qué opina de este bate igual comentamos un poco muy por encima porque se va a alargar mucho son casi las 2 de la mañana pues nada vamos a directamente escuchar a Simeone hola qué tal mister Luis Castro Castilla la mancha media han pasado muchísimas cosas en el partido pero por ir al principio la expulsión de Savic la no expulsión o la acción de Mata quería ver un poco cómo lo valoras en un partido del arbitraje y esas decisiones que marcan el inicio aunque ha pasado mucho no tiene sentido hablar de algo que no tiene no tiene solución porque el partido ya terminó pero bueno ustedes bien reflejarán lo que creen oportuno opinar en cuanto a este tipo de detalles nosotros nos quedamos con que el equipo después de venir de tres partidos ¿no? tres partidos este es el cuarto que jugamos entre días quedarnos con uno menos en el inicio del partido primera falta amarilla bueno nos genera ordenarnos ahí dando un poquito más de fuerza con Marcos ahí de interno y Rodrigo con Riquelme a la derecha y con Lino a la izquierda y así enseguida pudimos encontrar el gol que creo que con once contra once el equipo lo estaba manejando bien el Getafe es verdad que presionaba muy bien en campo nuestro pero nosotros teníamos claro que si lográbamos salir de esa primera presión nos íbamos a encontrar con jugadas importantes como pasó en el gol del 1 a 0 vino el empate volvimos a ponernos 2 a 1 con un gran gol volvimos a ponernos 3 a 1 con uno menos y bueno vino este final del encuentro donde el Getafe hizo un gran esfuerzo obligó a que sucedan cosas tiró un montón de centros con un montón de gente muy alta que ocupaba el área no pudimos defender de la mejor manera lo que ellos provocaron vino ese penal que te condiciona para para hacer para empatar el partido y bueno nos quedamos con esa sensación que lo pudimos haber perdido que si estábamos once contra once lo podíamos haber ganado que ganando 3 a 1 pudimos haber aguantado un poco mejor el tiempo pero la verdad que es lo que hay y empatamos 3 a 3 puede haber caído de cualquiera el partido hoy resumen ya clásico de la reprensa de Simeone y se queda me quedo también con ese gesto de la primera falta de Savic amarilla que ha hecho ahí Simeone y es que al final ha sido la jugada clave del partido aún con 0-0 antes de que ocurriera todo durante todo el partido ha sido la gran jugada del partido esa primera amarilla de Savic si creo que habríamos visto un partido totalmente distinto si no llega a haber la expulsión Savic porque hasta el momento el que estaba teniendo las ocasiones era el Atlético de Madrid y ya tocó remar que lo he dicho yo y no puedo estar descontento ni nada ni reprochar nada al grupo en general porque ha competido con las limitaciones que había la segunda parte salió muy bien se repuso a las mil maravillas y consiguió dar la vuelta al resultado un partido que normalmente casi da la sensación de que es más fácil perder que de otra cosa lo único que me da más la rabia y la preocupación por esos síntomas igual un poco de agotamiento que está dando el equipo ¿qué tal mister? buenas noches aquí Alejandro Mori en directo para el radio de Estudio de Noche de Onda Cero el otro día al término del partido en Viruado decías que estabas tranquilo hoy con la cantidad de cosas que han pasado con ese 3-1 en el minuto 86 jugar más de una hora con 10 jugadores un esfuerzo tremendo de tus futbolistas ¿cómo te sientes tú como entrenador y qué piensas de tus jugadores? nada preocupado por ello porque después de tanto esfuerzo no va a ser fácil recuperarse de acá al sábado pese a que tenemos un día más y nada pero habrá que volver a proponer situaciones recuperar bien que limpien la cabeza una pena el cambio de marco que nos pidió en el final del partido porque teníamos en mente otra situación para por ahí poder defender con Reinildo o con Chalar que estaban por entrar uno de los dos pero bueno nos pidió el cambio y tuvimos que cambiar y evidentemente son todos detalles que se van generando y bueno nada hay que ir acomodándose a lo que va sucediendo aquí confirma que Llorente es el que pide el cambio y es verdad que estaban calentando la banda tanto Soyuncu como Reinildo quizás hubiéramos visto al Mozambiqueño después de muchos meses pero no ha podido ser después de las molestias de Llorente o no sé si son molestias o cansancio ha entrado Nahuel Molina y ahí el partido no sabremos qué hubiera pasado con la entrada o de Soyuncu o de Reinildo sí yo creo que el cambio habría sido seguramente Reinildo por Riquelme o uno de los centrales para llevar a Hermoso al carril pero pidió Marcos ese cambio y al final poco quedaba en el lado derecho lo tenía Simeone Claro con la entrada de Nahuel Molina y no se pudo mantener el resultado por eso comentaba antes que cómo se puede dejar escapar un 3-1 me parece un comentario bastante simple y que no creo que sea justo al igual que me parece absurdo decir al Getafe oye que os han dado la vuelta el resultado con uno menos y vais a empatar uno y de repente se ha puesto 3-1 pues el Atlético de Madrid respondió y así va el fútbol que en un momento puede cambiar todo y al final el Atleti no podía más físicamente y cuando colapsas es lo que suele pasar no se pudo si se llega a defender bien no llega a ver ese penalti ahí es cuando se puede aguantar pero encima pita en ese penalti y eso que Oblak tuvo que intervenir pero al final era lo normal que el Getafe por simple cansancio del Atleti generase ¿Qué tal Diego? Buenas noches José Rodríguez en directo Radio Marca te iba a preguntar por el tramo final 3-1 ganando es verdad que en inferioridad numérica y hablabas ahora de no haber sabido cerrarlo ha sido por oficio más falta de oficio más falta de piernas ¿por qué? no se ha sabido cerrar ese partido porque ellos han atacado muy bien han generado mucha gente dentro del área han tirado un montón de centros han provocado que en el final del partido Oblak tape dos o tres pelotas muy buenas y bueno me recuerdo el partido que nosotros jugamos engancha de hecho por ahí se acuerdan ustedes que se quedaron con uno menos ellos perdíamos uno a cero y terminamos ganando dos a uno con dos goles de Suárez ¿se acuerdan? bueno pues parecido nada más que esta vez empatamos a ver el motivo para nosotros es el que hemos dado durante el análisis que no sabe no sabe o no puede defender el resultado en el área ya desde hace muchos años y se está notando mucho en muchos partidos al final hoy ha sido uno más pero el equipo está hecho yo creo sobre todo para defender con balón y hoy no ha podido ser así por el cansancio y como digo no sabe o no puede defender el área sí por supuesto y hoy con balón es imposible defender al final lo único que te queda hoy es defender por acumulación estar juntitos atrás y no te queda otra otros días sí que se puede decir pues igual puedes dar ese paso adelante pero con uno menos no te queda otra que defender de este modo pero el Atleti no tiene esas cualidades seguramente hace 10 años en esa liga este partido tal y como se pone se saca adelante 100% estoy convencido de que lo sacan adelante porque era lo que mejor se le daba al Atlético Madrid defender de esta forma ahora no no tiene los centrales para jugar de esta forma hola Diego aquí arriba Pedro Fionan en el larguero de la cadena le quería preguntar por un día histórico como es hoy ver a Griezmann con 173 goles igualando a Luis Aragonés desde ahí abajo que has sentido tú también como leyenda del Atlético de Madrid que Luis fue a patear el final con él para acompañarlo a uno de los mejores futbolistas de la historia del Atlético de Madrid que es Griezmann y que hoy alcanza sus números la verdad números increíbles se lo merece es un futbolista extraordinario una persona ideal para un equipo como el Atlético de Madrid necesitamos futbolistas de de este perfil y ojalá que lo podamos cuidar y tenerlo con nosotros un tiempo más bonitas palabras de Simeone hacia Griezmann sobre todo eso de que Luis ha acompañado la compañera en el penalti la verdad es que veremos a ver cuando lo supera ya el próximo sábado hay un partido ante el Sevilla ojalá sea ahí porque ya es en casa y ya está entrado bien entrado de enero no hay partido en casa y yo creo que sería bonito celebrarlo con Griezmann por parte de toda la afición y veremos a ver si hay algún homenaje durante el partido sí yo creo que algo habrá y con la posibilidad de debatir ese récord de Luis el próximo día contra el Sevilla ojalá lo haga y creo que es importante reponerse porque a mí también me da un poco de miedo eso que el equipo le entre un poco esa fragilidad mental de oye qué mal estamos y que el Sevilla venga de subidón ha ganado antes con un entrenador nuevo como es Kike Sánchez Flores y que se pueda complicar ese partido creo que tampoco hay que pensar ya todo negativo pero oye hay esa preocupación de lo que puede pasar que ganas contra el Sevilla y creo que cambia todo bastante y más como empieza el año ya ganando en Girona pues fíjate tú eso sería un subidón y ojalá se pueda reenganchar el equipo que es lo que veo que se está dejando ir un poco con esa sensación un poco de agotamiento que ojalá oye lo solucionen y el parón navideño venga perfecto para reponer fuerzas hola Diego Belén Sánchez para Jugones y el Chiringuito has suspirado ahora cuando te preguntaban por esta locura de arbitraje que ha sido hoy dos penaltis por VAR pero es verdad y por el pisotón a Rodrigo también ¿no? Sí también en la de Mata esa discrepancia entre Xavi y Chimata esa primera amarilla directa te hemos visto casi ir a parar un poco a tus jugadores al descanso no sé si nos puedes decir si ahí el árbitro te ha explicado algo porque hay cosas que en verdad no se han entendido No Rodrigo le decía que le explique el por qué no fue a revisar la amarilla perdón el pisotón que había recibido él de la misma manera que la de Xavi fue el codazo segunda amarilla y el árbitro le había dicho que después se lo iba a explicar y bueno en ese momento no se lo explicaba y él le preguntaba pero me dijiste que me lo ibas a explicar y él le decía bueno vaya para allá y bueno nos pusimos en el medio para que la situación se tranquilice y que el árbitro esté tranquilo y que bueno pueda seguir dirigiendo el partido como lo dirigió Falta comunicación muchas veces entre los árbitros y los jugadores a veces sobra comunicación cuando estaba Mateo Lagos pero en este caso como Nena Montero ha sido todo lo contrario y la verdad es que yo creo que el árbitro el VAR no ha entrado en esa jugada porque como decíamos en la polémica quizás no es roja clarísima es debatible y por eso el VAR no entra y hablando del VAR sobre todo también ahora se va a introducir lo de que salgan los audios creo que es una buena noticia quizás no es lo suficiente para mejorar el arbitraje pero bueno es una buena noticia que también que se sepa un poco la comunicación entre el VAR y los árbitros Sí y creo que es una gran medida se aplicó por primera vez en Francia luego en la Premier League en España lo hemos visto en competiciones de baloncesto como puede ser la ACB y creo que es una buena noticia pero mira hasta el 10 de enero hoy creo que habría venido bien para ver qué dicen en la acción de Mata en la primera tarjeta de Xavi no sé habría sido interesante hola Cholo aquí en frente de ti Antonio Ruiz Cadenacope da la impresión de que hoy ha hecho lo más difícil el Atlético da la impresión de que hoy ha hecho lo más difícil el Atlético de Madrid que era sobrevivir con uno menos desde el minuto 37 ponerse 3-1 en el minuto 85 a ti se te veía pedir en todo momento cabeza, calma ¿qué faltó? ¿qué crees que le faltó a tu equipo ahí en ese momento? ¿es frialdad? ¿parar el partido? lo que comenté recién es muy difícil cuando juegas con uno menos y un equipo suma tanta gente en ataque y obviamente propone centros anteriores centros de los costados por eso quería referenciar con el partido del año pasado cuando no, el año pasado no, hace dos años cuando ellos habían quedado con uno menos y nosotros insistimos tirando centro tirando centro Luis Suárez todavía han dicho que tenía que salir y no había salido y metió dos goles con uno más nosotros no es fácil sostener los partidos cuando obviamente vos tenés mucha cantidad de gente dentro del área como hoy la tuvo el Getafe ni que hablar que encima vino una de penal ¿no? que ni siquiera fue de jugada pero es verdad que estamos recibiendo más goles de lo debido y que en esa faceta necesitamos mejorar nada más por finalizar la rueda de prensa gracias Diego pues está ahí la rueda de prensa de Simeone es verdad que el Atleti tiene que mejorar y tiene que hacerlo ya porque se van escapando los rivales comentabais ahí que en liga tirada yo igual peco de optimista pero todavía sigo pensando que el Atleti puede pelar hasta el final es verdad que a las pruebas me repito la clasificación se ve es el que peor lo tiene ahora mismo de los cuatro de arriba pero yo sigo confiando en que el equipo se repondrá es verdad que hay que cambiar cosas que el mercado de invierno va a ser clave y si se hacen las cosas bien pues el Atleti pelará si no se hacen bien pues otra liga que no se llegará hasta el final por lo menos en la liga esperemos que el Champions sea lo contrario Sí, yo creo que todo pasa por eso oye, que lo he dicho antes igual me equivoco creo que con ciertos movimientos en el mercado de invierno tanto en salidas por futbolistas que igual no están dando buen rendimiento y que pueden dejar un hueco para ciertas entradas creo que puede ser importante pero sobre todo que venga gente en esa posición del centro del campo no sé si vendrá alguien arriba eso va a depender todo de lo que pase con Memphis ahora si no se hacen esos retoques creo que se puede hacer larga la temporada y sobre todo a la hora de competir en liga porque en Champions la Champions es una competición muy especial muy peculiar en la que igual estás muerto en liga pero de repente en Champions empiezas bien da resultado al equipo pero claro hay que tener alguien ahí en el medio principalmente para aguantar ese tipo de choques el club lo tiene en la mano no es estos momentos como igual te daba la sensación el mercado de invierno pasado que hacía falta una plantilla nueva no el equipo ha jugado en muchos tramos en muchos tramos de esta temporada muy bien y son unos retoques unos retoques que esperemos que sean de nivel si los hay porque igual ni siquiera los hay pero ya que se ponen que sea gente que venga a sumar y que dé un salto de calidad que el equipo creo que necesita y es lo que marca la diferencia entre el Atlético de Madrid el Barcelona o el Real Madrid o ya si hablamos de equipos de la Champions pues nada aquí cerramos este análisis del Atlético de Madrid 3 Getafe 3 se acaba la racha en casa en el Metropolitano pero bueno al final hay que seguir ya el próximo es también en casa ante el Sevilla a ver si se remonta un poco el vuelo de esta mala racha de esta mini crisis que está teniendo el Atlético de Liga así que nada Diego ha sido un placer igualmente Dani mañana no sé si vamos a poder grabar porque me tengo que volver ya a Palencia y nada si no ya nos vemos el jueves con un nuevo episodio del informativo colchonero viernes previa sábado análisis lo único que no sabemos si lo vamos a poder hacer en directo por cuestiones técnicas ya lo iremos comentando haremos pruebas en los próximos días y nada a reponerse de esto yo sinceramente se lo decía Dani me ha costado grabar el análisis de hoy porque venías del estadio un poco fastidiado de cómo se ha dado el partido pero bueno esto es el Atleti a seguir adelante a seguir peleando y ojalá se revierta la situación nos den una alegría para acabar felices este 2023 y ya que el 2024 sea aún mejor que este 2023 que creo que en líneas generales el equipo ha competido muy bien y nada nos vemos en próximos vídeos mil gracias a los que nos habéis acompañado hasta las 2 de la mañana por aquí en directo también a los que nos escucháis en diferido yo para Atleti pues lo dicho muchas gracias a todos gracias de nuevo también a todo un bolo por esa suscripción por 3 meses aquí en De Padres e Hijos y nada para la gente de Youtube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido el partido de hoy este empate Atlético Madrid 3 Getafe 3 qué os ha parecido nuestro análisis aquí en el canal podéis dejar vuestra opinión en comentarios también sobre la rueda de prensa de Simeone dejamos nuestras redes sociales Twitter y Instagram y Twitch donde nos hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!